El caso Medellín que lo hemos seleccionado como uno de los casos emblemáticos como uno de los ejemplos más claros del desarrollo de una ciudad educadora según el concepto que mencionaron anteriormente de la articulación entre políticas urbanas integrales y políticas educativas sociales como la articulación entre los distintos niveles educativos y entre la educación en las instituciones formales, informales y no formales es decir, como ejemplo de la definición de ciudad educadora y también como uno de los ejemplos emblemáticos de cómo se puede superar el estigma de la violencia, el narcotráfico Medellín en los últimos años ha logrado superar ese estigma que fue realmente durante la década de los 80 y los 90 una situación muy difícil y complicada de la ciudad una ciudad absolutamente fragmentada con niveles de violencia muy importantes y que hoy en día esa realidad logró modificarse entonces nos parecía que era interesante poder abordar en concreto cuáles fueron las políticas públicas que se implementaron que pudieron resolver estas problemáticas y de alguna forma construir, consolidar a Medellín como una ciudad educadora bueno, esto es una suerte de introducción Medellín forma parte del departamento de Antioquia en Colombia y es una ciudad, es la segunda ciudad más importante de Colombia tiene más de 2 millones de habitantes representa el 12% de la población de Colombia y es al mismo tiempo hoy en día la ciudad económicamente más importante que tiene un PBI per cápita de 3.700 euros lo cual es bastante alto para lo que es la región latinoamericana es decir, es una ciudad que ha logrado crecer también económicamente y en ese sentido todo tiene que ver con todo las políticas que se implementaron para impulsar el desarrollo económico las políticas que se implementaron en el caso educativo y las políticas que se implementaron en el caso del desarrollo urbano han logrado resolver las principales complicaciones que tenía Medellín sobre todo en el caso de la violencia y también de la enorme desigualdad social que existía en la ciudad que todavía existe pero en un nivel mucho menor y bueno, acá traigo el dato más concreto para que lo podamos entender en el año 1991 Medellín fue la ciudad más violenta del mundo o sea, para que tengamos un poco... bueno, se la voy a yo para que tengamos un poco conciencia de la situación que atravesaba la ciudad hoy en día el índice y la tasa de homicidios es de 26 por cada 100.000 habitantes en el año 91 era de 381 o sea, para que podamos entender cómo avanzó la ciudad entre el año 2001 y el año 2010 el índice de calidad de vida de la ciudad aumentó 16 puntos es decir, todo este abanico de políticas públicas vinculadas a la educación programas sociales y políticas urbanas han logrado mejorar el estándar de vida de la población bueno, acá se ve el gráfico, es bastante esquemático y claro respecto de cómo bajó abruptamente la tasa de homicidios en el caso de Medellín y en el caso de Colombia en general como verán, la diferencia que había entre Medellín y el resto de Colombia en la década de los 90 era absolutamente abismal mientras que hoy en día tienen números mucho más cercanos y también traje algunos datos obviamente que hay mucho más pero bueno, quise traer solamente algunos para no estirar demasiado la presentación pero para que tengamos en cuenta también los éxitos alcanzados en el caso de la educación institucional, formal por ejemplo, la tasa de cobertura neta entre el año 2004 y el año 2010 fíjense que aumentó en todos los niveles educativos la tasa de exerción bajó en todos los niveles educativos lo mismo la tasa de repitencia es decir, los éxitos alcanzados en la política urbana y la política social también fueron acompañados por éxitos en el caso de la política educativa bueno, ahora sí voy al caso puntual del plan estratégico Medellín, la más educada que es cuando anteriormente presentaban conceptualmente que entendemos por ciudad educadora se afirmaba la importancia de entender que detrás de la ciudad educadora hay un proyecto político que le da forma y acá quiero mencionar puntualmente el caso de Medellín donde en el año 2004 se diseñó el plan estratégico Medellín, la más educada que continúa desarrollándose hasta el día de hoy y que constó de varios programas que voy a enumerar ahora el primero tiene que ver con los proyectos urbanos integrales es decir, pensar la conformación de espacios públicos espacios educativos, espacios culturales abiertos a la población y sobre todo en las zonas de la ciudad donde viven los sectores populares es decir, la zona de la ciudad donde está concentrada la población con menor recurso económico bueno, ese es por un lado uno de los programas principales acompañado del plan municipal de parques bibliotecas y equipamientos educativos que también fue realmente muy importante el plan de paseos, calles emblemáticas y parques lineales de quebradas es decir, mejorar toda la infraestructura que tiene que ver con las calles más importantes y emblemáticas de la ciudad Susana mencionó el caso de Quito pero Medellín también es una ciudad con mucha historia con un centro también que tiene todavía elementos de aquella época colonial y bueno, todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural y histórico de la ciudad ha sido mejorado con lo cual es una parte fundamental de lo que entendemos por ciudad educadora y también vino acompañado de lo que es el plan estratégico habitacional Medellín 2020 que ha sido un programa de viviendas sociales muy importante por eso quiero resaltar la idea de trabajar en esta línea por un lado políticas urbanas por otro lado políticas sociales por otro lado políticas educativas entendiéndolas de forma integral y esto es también un elemento muy importante el proyecto del metro cable que permitió conectar zonas de la ciudad y llevar las bibliotecas y los parques y los centros culturales en distintos lugares de la ciudad que estuvieran conectados eso fue muy importante de hecho Colombia la única ciudad que tiene metro es Medellín Bogotá no tiene metro con lo cual es importante también pensar la cuestión de la movilidad urbana y del transporte como un elemento fundamental a la hora de pensar el desarrollo de una ciudad educadora bueno voy a mencionar brevemente los ejes principales de este plan estratégico Medellín la más educada lo primero es la inversión pública sobre todo en materia de planificación urbana y desarrollo urbano tomó en consideración los índices de desarrollo humano de calidad de vida y priorizó priorizó las zonas de la ciudad donde estaban los índices de violencia más importantes y donde estaba concentrada la población de menores recursos después el otro eje fundamental es el del espacio público después voy a mostrar imágenes para que las podamos ver pero Medellín modificó notoriamente amplió notoriamente la cantidad de espacios públicos en donde circulan poblaciones de distinto nivel socioeconómico donde circulan población de distinta identidad cultural y realmente ha ampliado el abanico de oferta educativa y cultural que es que se ofrece al total de la población en distintos lugares de la ciudad después la idea de los proyectos urbanos que integran de forma simultánea los componentes físicos culturales y sociales esto que acabo de mencionar recién y por último el sistema integrado de transporte metropolitano que ordenó la movilidad en la ciudad es decir todos estos elementos lograron modificar ese panorama enormemente negativo de violencia desigualdad y pobreza bueno y acá quiero mencionar también el caso puntual del gobierno local porque es interesante como para pensarlo en el año 2004 fue elegido alcalde de Medellín Sergio Fajardo Valderrama quien hoy es el gobernador de Antioquia que fundó un partido político que se llama Compromiso Cívico Ciudadano que de alguna manera cuestionaba la estructura tradicional de los partidos políticos en Colombia y de alguna manera todo este plan integrador que estoy mencionando fue posible en parte también por la aparición de un nuevo proyecto político impulsado sobre todo a partir de la participación ciudadana es decir de profesionales gente vinculada con la educación y la cultura que se sumó se sumó a la política y de alguna manera hizo posible todo este proyecto bueno la idea de los proyectos urbanos integrales es que se conformen como un instrumento de intervención urbana que abarca la dimensión de lo físico lo social y lo institucional con el fin de resolver problemáticas específicas en el caso de un territorio definido que es en el caso nuestro que estamos en el parque de los pies descalzos donde bueno además de la cuestión educativa hay una cuestión lúdica de entretenimiento de que bueno los jóvenes puedan ir a este lugar a aprender pero también a divertirse en el contexto de una ciudad que como toda ciudad tiene complejidades el hecho de poder abstraerse de toda esa complejidad y relajarse y pasar un buen rato donde se construyó por ejemplo un bosque se plantaron muchos árboles y esto de alguna manera permite mejorar también los espacios verdes de la ciudad esta es la Plaza Botero bueno Botero es uno de los artistas más importantes de Colombia y diría de América Latina y podemos inclusive también colocarlo dentro de de los grandes artistas a escala mundial y bueno la Plaza Botero fue construida con el objeto de dar a conocer su obra y me parece muy interesante porque uno puede acceder no tiene no tiene que entrar necesariamente a un museo de arte sino simplemente por pasar por la plaza puede conocer la obra de este artista y entonces me parece que es un caso bastante interesante para pensar hay varios más pero bueno elegí los más emblemáticos los que de alguna forma permiten conocer más a fondo lo que ha sido la propuesta de Medellín y ahora quiero abrir un poco el panorama más general para tratar de introducir algunos interrogantes finales para que podamos discutir y debatir un poco más la primera pregunta es si la ciudad educadora es un punto de llegada o un camino a construir y en este sentido nosotros queremos plantear que digamos no creemos que la ciudad educadora es algo es una característica que las ciudades ya tienen per se sino que es algo que se puede construir y el ejemplo más claro de eso ha sido Medellín una ciudad que hace 30 años presentaba los índices de homicidio que acabo de mostrar hoy en día la realidad ha sido absolutamente es absolutamente distinta con lo cual esto implica que si uno tiene un proyecto político impulsa políticas públicas en el área social educativa y urbana es posible es posible construir una ciudad educadora bueno la segunda pregunta tiene que ver con que de qué manera se puede contribuir al objetivo de conformar una ciudad o desarrollar una ciudad educadora a partir también de la articulación de los distintos actores sociales es decir cómo nos comprometemos con el territorio desde nuestra posición en el caso en el cual estamos ahora podríamos pensarlo también para el caso de la educación y las instituciones escolares de qué manera se puede contribuir desde ese sector hacia la conformación de una ciudad educadora es decir cuál es el rol de la educación formal en la construcción de la ciudad educadora así que bueno esos son los interrogantes fundamentales así que bueno ahora abrimos espacio para preguntas comentarios así que bueno primero el aplauso bueno gracias gracias aplausos 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 aplausos